Ella es Ana Mena y Marta Díaz, las mujeres que se vieron bailar en fiesta de cumpleaños y se hicieron viral. Y es que de acuerdo a medios nacionales, la festejada se llama Marta Díaz y es una influencer española de 23 años, conocida por su estilo de vida, lujosos y eventos sociales. En su reciente celebración, la joven contó con la participación de la cantante Ana Mena, quien la acompañó en su pista de baile. En el video se observa a Ana Mena y Marta Díaz saltando y moviendo eufóricamente su coleta ante la celebración del cumpleaños, lo que hizo que esta grabación se convirtiera en meme, pues fue reacción de los presentes que se mostraban apáticos, mientras la festejada y la cantante se movían de un lado para otro muy felices, pues a mi parecer, mujeres muy hermosas, con cuerpos muy atractivos y con pasos de baile bastante exóticos. Pero ustedes, ¿qué opinan?